Tienes toda la razón, mire muy rapero el señor, Héctor, ¿verdad, chico? De micrófono musicalizador, no seas rapero, pareces lero. Pero ¿cómo es la de mata a tu papá? Mata a tu papá, mata a tu mamá, súrrate en la sala, vio a las abuelitas. Dicen que así es la música que nos gusta. Esta es la música que hoy es música del demonio. Pero las que no van a bailar música del demonio o es lo que quiero pensar son las chicas de la Team Fusion. ¿Cómo están? Bienvenidas, feliz año nuevo porque ustedes no habían venido en estos días. Cuéntenos qué van a bailar hoy. Vamos a bailar una salsa, vamos a bailar una cumbia. Vamos a bailar, ¿qué vamos a bailar, chicas? ¿Salsa, cumbia, cumbia? ¿Qué nos pasa, reggaetora? Quebradita. Quebradita. Sí, sí, sí. Órale, pues vamos a quemar las calorías porque a todos nos falta el arroz. Pero sin las cuerdas, como el dolor de mi todo. Claro que sí, claro que sí. Sí, así es. No sé, que al final ande así, ¿cuál sí? Sí, sí, sí. Oye, pues si son las maestras, ¿no? Pero aquí vamos a estar echándoles. Ya ven que somos expertas nosotros en bailar, pero no hemos querido entrar a quemarlas porque luego ya no van a querer. Gracias con ustedes. O para que no. Venga, Latin Fusion, aquí no las mueve. ¡Y la bulla! ¡Y la bulla! ¡Y la bulla! ¡Y la bulla! Si se tiene el cuerpecito, me parece una guitarra. Cuando mueve la cintura, eso y me agarra. Eres mi chica sexy. ¡Eres mi chica sexy! Eres mi chica sexy. ¡Va! Ven, mueve tu cintura. Ven, mueve tu manera. Mueve todo tu cuerpo. ¡Otra vez! ¡Eres mi chica bomba! ¡Eres mi chica bomba! ¡Eres mi chica bomba! ¡Eres mi chica bomba! ¡Mueve un poquito más! ¡Mueve un poquito más! ¡Otra vez! Ahora, gíralo, otra vez, gíralo, rodilla, otra vez, ahora con giro, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, eso, ahora con giro, otra vez, regreso, suavecito. Cámbialo, eso, ahora aplaudo, eso, gíralo, otra vez, lo abro, eso, gíralo, cambio, eso, última vez, gíralo, otro giro, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, la vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, gíralo, gíralo, otra vez, otra vez, quédate aquí. Ya estaré siempre contigo para que sufrí. Ya. Arriba, otra vez. José. Terminillo. Que simple. Iré, adiós. ¿Vas tú, vas? ¡Latin Puccio! ¡Latin Puccio! ¡Ay! ¡Bien! ¡Qué bárbaras, chicas! Con toda la energía llegó la típica. Me gustó. Muy bien. Me gustó la del ratón vaquero. La de... Esa me gustó mucho. Te sale bien esa. Es como modera, ¿no? Esa canción. Con las bodas. ¿Country? Ajá. Ándale. Oigan, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Búsquenlas en redes sociales para que aprendan a bailar como las chicas y los chicos de Latin Fusion. También hay clases para niños, adultos mayores. No se los pierdan. Oigan, hablando de adultos mayores. Y de niños. Vamos contigo a todos.